Porque siempre hay algo que te recuerda. Colectivo Total Mix trae para ti Forever Retro Ochentas, noventas y más Viernes 5 de marzo, 9 de la noche Bar Kino Mezclando totalmente en vivo Nuestro line up Jesús Piedras Iván Finci René Perra DJ Gentila Y DJ Frog Desempolfa tus mejores atuendos ochenteros y noventeros Y recibe una sorpresa Bar Kino Viernes 5 de marzo 9 de la noche Cover 20 pesos Zumbay a Gombay Forever Retro